Hola, 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 que tal, como andan? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Audrey Negro Programa número 19, si no me equivoco y si no que me corrija a mi compañero Trotti cuando se conecte Y en el día de hoy, bueno, ahí le vamos a mandar la solicitud a Mati Mayer Bancanos dos segundos, Mati, para comunicarle que bueno, como todos saben, ya son cinco Vamos a sacar un poco la música Ya son cinco los jugadores que dejaron ser parte del club Olimpo No todos rescindieron, le vamos a preguntar a Mati en especial su caso Pero no todos rescindieron, varios decidieron finalizar su vínculo una vez que termine su contrato Que será el próximo 30 de junio Por ahí yo cuando leo la palabra rescisión, ahí me suena mal Porque lo correcto es no extender el contrato como pasa con varios de los jugadores Que se han ido Así que le vamos a mandar la solicitud a Mati Y le vamos a consultar a él si rescindió o él Seguía siendo jugador del club hasta el 30 de junio en este caso Mati querido Hola Juanchito, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien Todo tranquilo La música no jode, ¿no? ¿Eh? ¿La música de fondo no jode? No, no se escucha Ah, genial Ahí se te escuchó, ahí se te escuchó medio mal Pará Dos segundos Esto se arregla mucho aquí Un dinero en vivo, disculpen, ¿eh? Son cosas del oficio en este caso Tiene que dar maña la gente con esto Y las miras muy bien Escuchame Bueno Te oigo Es jugador del club Exactamente ¿Qué onda con eso? ¿Vos recién Seguís siendo jugador del club en este junio? Eh, no, fue Hicimos un acuerdo Que voy a cobrar hasta Hasta que se me vienza el contrato Que sería en junio Y después, bueno Después ya Ya no sigo más Hasta Claro Por ende, lo que no se decidió Es la Con un contrato Claro Exactamente Igual ya Ya tenía decidido tampoco No seguir porque Porque necesitaba cambiar de aire, ¿viste? Por ahí Ya hace mucho tiempo que estoy acá Y Y nunca tuve la oportunidad De 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 tener esa continuidad que necesitaba Así que Por ahí está bueno hacer Hacer un cambio Ni hablar A veces Uno No se encuentra En En el club En el trabajo Siempre Hay un cambio Para También Con uno mismo ¿No? Claro, claro Por eso Por eso mismo Por ahí uno necesita jugar Qué sé yo Diez partidos seguidos Para Para explotar al máximo Y acá creo que no No jugué más de dos o tres Salvo en la liga Pero Bueno Capaz que sea un Un cambio para bien Para mí también Y bueno, nada Que el club siga Siga como esté Lo raro de todo esto Lo raro de todo esto Es que No jugó mal No, yo tampoco sentí eso Pero bueno Viste Por ahí cuando Cuando estás en En los planteles Más grandes Y te traen Trece, catorce refuerzos Se te complica muchísimo Y ya como que empezás A A bajoneártela Por así decir Porque te cuesta mucho Y tratar de conseguir Un lugar en En el equipo Pero bueno Viste Es así el fútbol Y siempre hay que pelear Hablo del general ¿No? Gracias al jugador De un club Al que sale de la cantera Cuando es un técnico En general Es como No lo tienes Tienes que tener en cuenta Siempre hay que atraer Más jugadores afuera Lo que suele pasar Claro, claro Es que por eso te decía Siempre por ahí Se busca atraer Más jugadores afuera Y Y no se No se mira mucho La cantera Pero Es como te digo Por ahí Ha pasado en torneos anteriores Que Que traen 15, 16 refuerzos Y Y eso como que O sea Te opaca un poco En el sentido Para poder jugar Pero bueno Igual siempre La tratamos de remar Y tratar de De jugar Lucito Y escuchame ¿Alguien No? ¿Alguien Llamó? Sí Sí Alguien 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 llamó Así que Ahora Por ahora estamos tranquilos Esperando que se termine Todo esto Y bueno Nada Tratar de donde ir Jugar Y meter la cantidad De partidos posibles No te quiero preguntar ¿Qué club Para que parte no? Gracias ¿Se puede decir Categoría O algo O te gustaría Guardarlo Todo el caso No, no Hay Federal A Y por ahí también Hay Federal B Así que vamos viviendo Vamos viviendo Que La mejor propuesta Bueno Bien Bueno Además Yo Que se acaba Viven Del mercado De pasos De julio De julio Perdón Hasta septiembre Es tan bueno Eso no No quedan Seis parados No, no No, no Por eso mismo Y por eso Decidimos O sea Que me van a seguir Pagando ahora Hasta junio Como para Tener algo ¿Viste? Algún ingreso Y bueno Después ya Ya está Ya Tratar de De enfocarme En lo nuevo Bueno Bien Mora Bien Eso sí Por suerte Hasta el último día De contrato Y No quieren Degarlo Sí No Por suerte En eso Estuvo bien El club Bueno Y escúchame Y La obra Se comunicó con vos También Para comunicar A través De que No sabe Que vos No querías Seguir Pero como Hablaste Che Yo no quiero Tener en cuenta ¿Te lo comunicó Eso? No No En ningún momento Hablé con él Ni con ningún Ni con el ayudante Ni con el profe Nada Así que O sea Me lo comunicó Tuma nomás Pero bueno Es como te digo Yo igual ya tenía La decisión tomada De ni iba a seguir Sentía que no me hacía bien Ya quedarme acá Así que Prefería Si no me iban a rescindir Iba a rescindir yo Ahí me dice Juli Que no No sé No sé No, no Sí Se escucha medio cortado Se escucha cortado Pero Trato de adivinar La pregunta A ver Fiberto Si me mejora El intercambio Escuchá Me decías Que te daba Un poco De Tristezas Seguir en el club ¿Por qué? Por no tener la oportunidad Por no tener la oportunidad Que vos pretendías Claro Era como que Que si seguía acá Era más de lo mismo Ya hace como Siete, ocho años Que estoy en el club Y Tuve la oportunidad Creo que en el 2017 Con Mario Que él me la dio Creció en mí Y jugué varios partidos Pero después Viste Cambiaba de técnico Y cada técnico Traía a sus jugadores O sea Hacían 16 Incorporaciones Y ya era Cada vez más difícil ¿Entendés? Y había veces Que Ni siquiera Nos podíamos mostrar Por así decirlo Sí Sí, eso es verdad Entonces Entonces se hacía difícil Muchos refuerzos Y ustedes quedaban Siempre de arte Claro, claro No yo solo Había varios chicos Sí, no, no, no Hablo de Hoy por hoy Cuenta que Se mantenga esto No hablo de Olimpo Porque tampoco Hablo de Olimpo Si no hablo en general Son un poco los clubes Que de verdad Apuestan También A A las canciones Apuestan en la serie Pero que también Muchos tienen Un buen nivel económico Y también No se apuntan Tampoco hablo De que Se gusten Todos los clubes Solos Y En buena Sente comilla Dentro de un campo Yo creo Claro Hay muchos equipos Que Que están 100% Enfocados En los juveniles Y Y después A un futuro Eso te Te das cuenta Pero ¿Cómo se llama? Yo creo que Que Olimpo hizo En un trayecto Hizo bien las cosas En las inferiores Y bueno Ahora tuvo que cortar Por temas Que todos ya saben Así que bueno Nada Pero Sí, sí Jugadores Juveniles hubo Y hay Para Para el club Así que Eso hay que Estar tranquilo Escúchame ¿Y qué Después Mucho Tiempo Ya No Volver A Telen Mucho Más Tarde Pero Ya Para Telen O Para El club Ver Más Y se va A extrañar Mucho Eso La verdad La otra vez Estaba hablando Con los chicos Con Tincho Con Con Lefi Con Lauti Con los que más me llevo Así que Nos vamos a seguir viendo Porque eso es obvio Porque Generamos una amistad Re linda Y Y bueno Después de teléfono Eso sí Obvio Se va a extrañar Vivía prácticamente Ahí O en el estadio Así que Sí Se va a extrañar Mucho Escuchame ¿Cómo Con los chicos Se ven que son Muy amigos Siempre están juntos Se ven Un lindo grupo De amigos ¿Te los llevarías A todos A un club Para vos? Sí 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 Me llevaría a todos No La verdad que sí Que 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 nos quedamos De la vez nacional Como te decía Lauti Lefi Bruno Guido Laku Tincho Bueno Todo eso Que nos quedamos Hicimos como un grupo Una amistad bárbara Que no Nos juntábamos Muchas veces a comer Así que Nada Sí, sí Me lo llevaría a todos Además De los jugadores que son ¿Y vos cocinás ahí En ese grupo? Sí Sí Una vez me pedí Una insolada Por hacer un vacío Hice como Cinco kilos vacíos Y me pedí una insolada Bárbara Había olvidado De poner protector Todo Fue ahora Uno de los últimos Asados Vaya la pena Sí, sí Estaba riquísimo Va, según eso ¿Y el vago De ese grupo? Y el vago De ese grupo Y al que nunca Lo vi cocinar Y al que era Tincho Que me perdone Pero viste Mira Yo pensé que Y bueno Después Guido Guido también Guido también Cuando íbamos a comer A la casa Cuando íbamos a comer A la casa de Guido Nos hacía todo El hermano La mamá Así que También es medio vago Che Y Si tenés que elegir Un momento Que te marcó En el índice ¿Qué me decís vos? Sí, cuando nos salvamos Del descenso En Mar del Plata Creo que ahí fue Por todo lo que significaba Y bueno Después El festejo Los llantos Todo Porque fue un partido Hermoso Con la lluvia Así que Ese fue Nada Los días Previo al partido Porque estuvimos concentrados Como dos días antes Y Y sí Me acuerdo eso Me tocó con Jamba Justo Y Y bueno Los cruzábamos a Mario En el ascensor O algo Y nos decían Miren que van a entrar Tienen que estar preparados No sé qué Viste Y bueno Con Jamba Jamba me decía Che ¿Y qué pasa si perdemos? Y nada Nos vamos a la vez Y si ganamos Y si ganamos Vamos a festejar Le decía yo Viste Estaba re preocupado Así que nada Bueno Después nos tocó entrar Nos tocó entrar Por suerte a los dos Y nada Después festejar En el colectivo Cuando volvíamos Todo fue Una emoción terrible Hay un video En el YouTube En el primero radio Uy la radio Son problemitas Que pasan Hay un video en YouTube En el primero radio Se los voy festejando También Arellano Villanueva Estaba Había Había un desahogo Grosso Sí Sí Había Lo necesitábamos Porque Habíamos hecho Los últimos partidos Unos partidazos Increíbles Y necesitábamos Ese partido Para Para mantenernos Así que Fue un desahogo Muy grande Para todos ¿Russo Te acuerdas Del día De tu debut? ¿No? O sea Cuando te van a decir Russo Con San Juan Cuando tú Hiciste Un desahogo ¿Te acuerdas Hiciste un momento? Sí 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 Fue contra San Juan Sí Creo que estaba Haciendo la entrada En calor Y Ya habían Entallado He hecho dos cambios Y bueno Cuando me llamó a mí Se me Congeló todo No sabía Qué Qué decirle Y bueno Cuando entré No estaba ansioso Ni nada Ni nervioso Pero cuando terminó El partido Me contracturé Hasta el El tobillo Porque Se ve que Me bajaron Las revoluciones Y cagué ahí Pero nada Sí fue hermoso Con toda la gente Aquí en el Carminati Escuchá ¿Y qué te decía Mario? Nada Que entre Y Que un amigo A quedar Que haga lo que Sabía Que encare Que encare Y Que un amigo A quedar Fueron esas palabras ¿Vos te acordás De lo que se hablaba Después De lo que decía La gente De la impresión De la impresión Positiva Cuando te vieron Todo Sí Sí Te encontraste Dijiste Acá está Mati Maia Acá está Título Olimpo Sí Después Cuando terminó El partido Tenía mil mensajes Que no No sabía Ni Gente Que ni Conocía Y trataba De contestarla A todos Pero La verdad Que sí Fue un Fue un Momento Muy lindo Y Escuchá Maruso Tuviste Tuviste El estudio También En Porque En El Estadal Olimpo Tuviste También Un momento De la Alegría Como Y También te tocaba Con Un momento De 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 Aguantar La Cabeza Mentalmente Y Sobreponer Esos Obstáculos No La verdad Que sí Fueron Un momento Algunos Duros También En El Sentido De Que Por ahí Vos Ves Que estás Para Jugar Y No Tienes La Oportunidad De No Llega Y No Llega Y Hay Un Momento Que Estás Matado De La Cabeza Que No Querer Saber nada Pero Bueno Yo Siempre Trataba Pensar Que podía Contar Conmigo Por ahí En la B No jugué Mucho Viajé Un montón De veces Pero No me Tocó Jugar Un minuto Y Eso Por ahí Te da Bronca Que Por ahí Sabés Que Estás Mejor O sea No para Desmerecer Al Compañero Pero Sabés Que estás Mejor Y Necesitas Jugar Y No te dan Esa Oportunidad O que Sea Cinco Minutos Como Para Mostrar Claro No había Tienes Mano Claro Claro Como para Decir Por algo Me trajiste Claro Pero más mal Para algo Me trajiste Si si No por eso Por eso mismo Así que Nada Escuchaste Eh No me acuerdo Un día Con Villamito Que es tu De la última Lesión No sabes Tu Que la definiste Quitando En un Lazo En Armonía Ahí Ya te Agaraste La seguridad Completa O Todavía Estás ahí Porque si Estás ahí No se Estás ahí Nada No por ahí Todavía me quedaba Algún miedo Viste Por ahí De saltar A cabecear O algo Porque Había tenido O sea Yo en el momento Como que no lo procesé La lesión que tuve Como que me la tomé así Normal Porque no No sentí ningún dolor En ningún momento Y Después Bueno Cuando bajé un cambio Ahí me empezaron A Por ahí Qué sé yo Ataque de ansiedad Viste Me agarraban Pero Supuestamente tenía Estrepo traumático Y todas esas cosas Que bueno Lo estoy tratando De controlar Ahora más que nada Pero sí No Después Se me fue El miedo Solo Se me fue Ya Ya no tenía más Miedo De saltar A cabecear Ni nada Escuchame Y el pesca ¿Qué onda En toda esta historia? Gracias En el minuto También fui con pinche En los pinientos En la liga En los diferentes Cada vez que jugás No La verdad que el pesca Conmigo se portó muy bien Siempre me hizo un lugar Para jugar Y yo traté De rendirle siempre al máximo Por ahí Hemos logrado Llevamos semifinales Todo Por ahí No se nos dio el campeonato Pero bueno La verdad que el pesca También En palabra de agradecimiento Porque se portó muy bien Yo me acuerdo Que Hubo varias veces Que Era complicado Pero nada Con jugadas Lo definías Muy tranquilo Le dabas Una esperanza más De vida Y vos ¿Cómo Te arajo Te pido Y no le das Más gente En un federal En una B nacional Yo te pido Pónemelo De arranca O sea O trámelo De arranca Claro Sí Por ahí Y por ahí Es difícil también Porque Para el pesca También tomar la decisión Porque capaz Que él piensa Que los que bajamos Vamos de ganado O a O a cumplir Nomás Porque el DT de primera Te manda a jugar Pero la verdad Que yo trataba De ayudarlo siempre A él Y a los chicos Que jugaban Y tratar de dar lo mejor Para también Que el técnico de arriba Se dé cuenta También que estaba para jugar No Igual De desgano Es normal A ver Que cualquier Laburante Están Y te dicen Che Pibes Tenés que Por esto Y por esto Y puede ser Un poquito De desgano Y después Que uno deje Todo en la cancha Deje solo Con su grupo De compañeros En ese momento O otra cosa No Por eso Por eso mismo Por ahí El entrenamiento Vos Notate que Hiciste bien Las cosas Que Sentís que Podés llegar A viajar O a estar Concentrado Y después Te dicen Que tenés Que jugar En la liga Y bueno No sé Cómo llamarlo Pero por ahí Te bajoneo Un poco Sí Es normal No, no Sí Por eso mismo Es normal ¿Te jodió No jugar Con Juventud? Esa es la pregunta Que siempre tuve Un gran partido Con Desamparados Y creo yo No soy técnico Y por ahí Yo me entiendo Mucho menos Porque no es Pero Podés Desamparados Si tuve un buen partido Si te soltaban más Yo creo que Tenías mucho más recorrido Y mucho más A recibir más Pero sorprendiendo Que eso Tuviste un muy buen Concentrado Desamparados Te sorprendió ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió? Sí Sí Me sorprendió Porque en ningún momento O sea Charlamos Ni nada Por el estilo Me lo dijo Después del partido Que había tomado Esa decisión De poner Los dos zurdos Por ese costado Sí Pero bueno Nada Lo tomé Lo tomé bien No dije nada Y también esperé Bueno capaz que Entra un rato En el chute de tiempo Pero bueno Nada tampoco Así que Me enfoqué Después en la pretemporada Escuchad Perdón Voy a hacer algo Me mandé un mensaje Aburrusas A todo esto Un whatsapp A ver si lo puedo ver bien Dice Me dice Iden Mati Mache Se ve que se puso contento Que yo No se escuchó bien Que me mandó un mensaje Recién Aburrusas Contento Pero no está con vos Se ve que Mira un poco Le manda un whatsapp Se ve que se va a marcar Se ve que se va a marcar El hago un crack también ¿Cómo se llama? La verdad que Bueno yo lo tuve a él En inferiores también Lo conozco Lo conozco hace un montón De tiempo Y bueno cuando Estando con el pesca Él la verdad que también Me ayudaba mucho Qué dúo ese Qué dúo Sí La verdad que Buen dúo Buen dúo Sí Sí Para ti es lo mejor Sí Sí Para la profesión O también Para comer un asado Claro Claro Para las dos cosas Sí Son completos Escuchame Rosito ¿Te acordás Del día Que llegaste al club? Al día Que llegaste al club Sí Yo estaba en Pacífico Me acuerdo Y Con un compañero Leo Díaz No había muy A probar A Villamitre Bueno Hicimos un partido Ahí Y el técnico dijo Que no hacía falta Que arranquemos a entrenar En la pretemporada Y a los dos o tres días Nos enteramos que Olimpo Iba a poner AFA Entonces también Fuimos para Olimpo Y bueno Nada Por suerte Estaba Dani Faur Y Mungo Que ya no habían visto Jugar el sub 15 Y otros partidos más Y nada Nos dijeron también Que ya Que arranquemos a entrenar Así que Sí, sí No, por suerte Se vio todo Todo muy rápido ¿Y qué onda Esto de De tu, Rafa? Que todos Lo empoderan muy bien Lo endiosan Hay una gran diferencia En el mundo No, sí Una diferencia enorme En todo sentido Ya sea por Por el juego Porque viajás El nivel del otro equipo Es altísimo Y La verdad que Te hace Te hace dar más ganas De jugar a la pelota todavía ¿Qué te acordás De esos días? Nada Los viajes que hacíamos Y los viajes Se disfrutaban mucho Porque nos llevábamos Todo bien En todas las categorías Así que nada Te comía viajes 17, 18 horas Pero La pasabas muy bien Pero después Sí Cuando viajaba a Tucumán A Coro A todos esos lugares Te quería Te tenía que llevar Un fibrón Para marcarte la raya Eso te iba a decir El fibrón Sí, sí Olvidate Escuchame Bueno Y partimos De 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 AFA Que Sacando resultados ¿No? Que vos Bueno Conocí todo el lugar En el periodo de esto Sacó cosas de acá Para implementarlas Al fin ¿Te ha pasado Esas cosas? Tranquilo Disfrutando el momento Nada Siempre tranquilo Disfrutaba el momento Trataba de aprender De lo más grande Y La verdad que Viendo partidos Allí Que por ahí Estuve en el banco O algo Se aprendió un montón El partido con Boca Que empatamos Dos a dos acá Verlo a Pavón A Benedetto A Centurión Esa clase de jugadores Que Tiene que tomar Todas las cosas bien Sí, nada Te volvió Una gana de entrar Me acuerdo Me acuerdo De ese partido Sí, sí Encima Ese partido Se lesiona Claro Ese partido Se lesiona Piscini Y Mario Manda a entrar En calor a mí Y a Peregué Sí Y bueno Entró Martín Pero ¿Qué? Se va a entrar Ese partido Una emoción Sí Sí, olvidate Aparte Todo lo que se jugaba Había un montón De cosas ahí No, sí Era un partido Importantísimo Más para nosotros Que para ellos Porque ellos ya Habían salido campeones Pero Para nosotros Era importantísimo Ese partido Claro, re importante Con el empate Estaban muy bien Y lo tuvimos Claro Escuchame Acá aparece El papá de Tincho Un saludo Para el papá de Tincho ¿Qué dice? Creo que te mandaron Un pleno Incluso Vos estabas El 17 El 17 Y no quise jugar ¿Puede ser? No No es que no quise jugar No me dejaron Acá del club No dejaron No me dejaron jugar Pero sí Podría haber ido Al 17 Acá No, no, no Nunca me dijeron El por qué Solamente El técnico Del 17 Me dijo Que de Olimpo Habían O sea Habían dicho que no Mirá Qué loco Sí, la verdad Que sí Pero bueno Me hubiese Estaban muy buenos Juegar el 17 Y sí Vos la jugada Cuatro Olvidate En un sub Es importante Sí, no Olvidate Es muy importante Liga de Sur Goles Hay varios Pero uno Tenés de hijo ¿Qué onda Con Liniere? Sale otro Máger ahí No No sé Por qué Pero Por ahí El contexto Del partido Porque ellos Tienen un equipazo O sea Juegan muy bien A la pelota Y como que nosotros Todo el equipo También nos potenciamos Y la verdad Que sí Me gusta mucho Jugar contra Liniere Y le he hecho Muchos goles Es verdad Pero nada No tengo nada En contra de Liniere Ni nada por el estilo Pero son partidos Lindo para jugar Y eso te motiva Es más En el último año Los dos partidos Que se jugaron Tanto en la vuelta Y en la cancha Sí Uno en cada cancha Dice sí El uno a uno En un un Pero Nosotros Y el tres a dos Claro El tres a dos No, no El tres a tres Pero yo hice el El dos tres Dice yo Ok Después empata El único El tío libre Sí Y golazo Sí, sí Un golazo Escuchame Bueno Fueron muchos los años En el club Muchos técnicos Y te han dicho Que vos Están marcados Algunos en particular Yo creo que Con el que más Afinidad tuve Y el que más Me dejó Mostrarme Fue Mario Y bueno Cristian Díaz Que también Cuando él estaba acá Me subió Y me hizo concentrar Muchas veces No me hizo debutar Pero Me hacía sentir Parte del plantel Me llevó muchas veces Concentré muchas veces Así que La verdad que Ellos dos fueron Los técnicos Que más Me marcaron Acá en el club Me nombraste eso Hay una gran diferencia Cuando te hacen parte En cuanto a los mentales Y cuando no te hacen parte No juegas nada Por sí Pero hay una diferencia Sabiendo que En ninguno Los dos No Sí Totalmente Porque Suponete Yo Con Cristian Díaz Los amistosos que hacían Me ponía O sea A 10-15 minutos Él me ponía Y en cambio Ahora cuando estuvo Pedro Echad Que hizo los amistosos No juegué un minuto ¿Entendés? Entonces eso Que también Te mata la cabeza Porque Yo tenía la posibilidad Ya de irme De ese momento Pero Me quedé Porque Porque había tenido Una charla con él Y bueno Nada Pensé que iba A jugar Pero bueno No jugué Escuchame Acá habla Iván Y dice Ruso Me voy contento Por eso También Escuchame Ruso Nada Tus compañeros Me dijeron Yo sinceramente No me lo esperaba Cuando yo vi Tu nombre Uno por ahí Empieza a pensar Que le van a rescindir No Uno sabe No Bueno Pero por ahí Cuando se vio tu nombre Uno se sorprende No Y los chicos La verdad que Me mandaron mensaje Enseguida Y apoyándome Porque Ellos saben también Que Que es una nueva Oportunidad para mí Porque Voy a Si Llego a ir a otro club Y puedo tener la oportunidad De jugar muchos partidos Voy a Voy a poder Tratar de explotar Y Y de conseguir la continuidad Que necesitaba Porque hay varios chicos También acá Que están Como En la misma Sí En la misma Por eso mismo Así que nada Desde el primer Momento que se enteraron Me apoyaron Y la verdad que son Una persona Ahora Escuchame Ruso Y ¿Algún sueño Que tenga En este deporte Hermoso? Y la verdad que Poder volver a jugar En primera Aunque sea Ya ¿Algún? ¿Un club? ¿Un club? No, no Cualquiera La verdad que En eso No tengo problema Así que nada Volver a Estar ahí Ahí arriba Y volver a jugar Con pincha También Y bueno Donde se vaya Él que me lleve No Él no se va Vos te quisiste Ahí Bueno Aquí no mantenemos Acá Con vos Bueno Pero en un futuro No No hay chance No estamos Escuchame Antes de jugar En primera A corto plazo También Para poder En una buena Sí La verdad que Sería Sería un sueño Otra vez Volver a jugar En primera En una primera división La verdad que El fútbol Ese fútbol Es muy lindo Y se vive Con una pasión Bárbara Así que nada Estaría muy bueno Volver De a poquito Igual Vamos paso a paso Tranqui No Hay que apurar No No Más vale Las cosas apuradas Salen mal Escuchame Sí ¿Qué significó Olimpo En tu vida? ¿Qué fue Para vos Este club? No La verdad que Olimpo Fue casi Todo Yo llegué Aca a Bahía Y bueno Tuve la oportunidad De jugar en Pacífico Que también El club Me abrió las puertas Me ayudó mucho Se pelaron el lomo Para que juegue ahí Y después bueno Olimpo Me formó Me terminó de formar Como jugador Y me dio la chance De jugar en primera De estar en planteles Profesionales De conocer Grandísimos jugadores La verdad que sí Que Olimpo Me va a llevar Una gran parte De mi corazón Ruso Y la última A las dos últimas En realidad Un mensaje A la gente Que vos Como vos Siempre Arendados Y muy fuertes Por ser Sabatín No La verdad que Con la gente No tengo Más que palabra De agradecimiento Porque Siempre Siempre Nos bancó A los más chicos Nos apoyaban En todo Y además Apoyar al equipo En las situaciones Malas Ellos estuvieron siempre Alentando Así que Que nada También decirle Que se quede tranquilo Que el grupo Que se queda Va a dar lo mejor Para poder Ascender Mirá O vuelve a hablar Luis Sí, sí Rosito ¿Podés llegar A tener Un pasajero comunitario? Sí, sí Podés Sí, sí Lo tengo que tramitar Está bastante complicado Pero sí Lo puedo llegar a tener Bien Bien Bien, Rosso Salta la puerta Sí, no Otra más Pero bueno Es un Bastante Lío ahí Para hacerlo Y más en este momento ¿No? Sí, no Y más en este momento Y pasa que lo puedo sacar También O sea Tengo dos Dos lados Para sacarlo Pero bueno Vamos a buscar El más fácil ¿Vale? ¿Vale? Escuchame, Rosso La última Tenés Varios Que están preguntando Por lo que Si uno de esos clubes Viene Estar ¿Quién es Matías Mayer? ¿Qué es ¿Qué es eso? Nada Una persona Humilde Y que se va a romper El culo Por el club Para tratar De dar lo mejor Y Que el club También esté Lo más Arriba posible Rosso Querido Agradecerte Por la nota Nada Una pena Que no sigas El tema De mi club El día Que no vuelva A cruzar Le daré Ese abrazo Y a donde vayas Vamos a ir a todas 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 Vamos a ir a el único Que te va a poner Y le mandamos Bueno Juanchi Muchas gracias A vos Por invitarme Y nada Déjame mandar un saludo A todos A todos los hinchas de Olimpo Y bueno A todos Mis compañeros Y amigos Que me dejó el club Así que nada Te mando un fuerte abrazo Y ya nos vamos a cruzar Igual Algún entrenamiento Voy a ir a visitarlo ¿No? Tomamos unos mates Entonces Buenísimo Listo Abrazo grande Papá Abrazo grande Nos vemos Ahí la palabra Matías Por sumarse al vivo De Instagram Como todos los viernes La semana que viene Estaremos con otro Invitado Del día Comentarles nuevamente Que Olimpo Puede incorporar Dos jugadores Dos refuerzos Entre junio Perdón Julio Y septiembre Son las fechas En el cual Podrá incorporar Dos refuerzos Y después Bueno Se abre naturalmente El mercado De verano A la expectativa Si se Olimpo Jugará o no El torneo federal Eso todavía No lo sabemos ¿Quién te cortó El pelo gordo? Bueno Llegó el PP Un peluquero Peluquero No, no, no No tengo máquina Me cortó un peluquero Pero que esté empezando ¿Viste? No tiene todavía Arreglado Como manejarla Pero no importa eso Eso es para la charla Privada nuestra Nada, nuevamente Como les dije Habrá dos periodos Olimpo podrá Traer dos jugadores Entre septiembre Entre julio Y septiembre Veremos si Traen o no Algún refuerzo O Mantienen a los que están Y se sumarán Para completar el plante Parte de De los pibes De la Liga del Sur Les mando un abrazo grande Que tengan Una excelente noche Mi nombre es Juan Cruz Hernández Y esto fue Un doble Un doble Un doble Un doble